Música Qué bueno que están allí, que siguen conectados a la señal de la mañana de FBTV, la mañana más informativa de la televisión Y vamos de inmediato a sostener una conversación con el doctor Rafael Orihuela, quien fuera ministro de Sanidad Nos dicen, fue ministro de salud, no, el ministerio de salud no existía, era el ministerio de Sanidad y Asistencia Social Y me encanta conversar con él porque es un hombre que maneja los históricos de los trabajos de las campañas contra enfermedades Que incluso, como yo les decía a ustedes en el primer bloque del programa, ya habían desaparecido del mapa sanitario de Venezuela Y fue gracias al trabajo de hombres y mujeres como el doctor Rafael Orihuela Y como otros grandes gerentes de la salud pública que tuvimos en la llamada Cuarta República, que yo prefiero llamar la República Civil Doctor Rafael Orihuela, muy buenos días y gracias por atendernos Buenos días, Costa, buenos pendientes de tus informaciones que son tan importantes Gracias, gracias por dedicarnos este tiempo Y vamos a aprovecharlo justamente en ese tenor Le comentaba yo a la audiencia cuando revisábamos lo que aparece hoy en los periódicos Que el tema del paludismo, el tema de la malaria prácticamente en el siglo XX Había sido erradicada del mapa sanitario del país Y le hablo con conocimiento de causa porque siendo yo un niño Mi padre fue director de Malariología del Ministerio de Sanidad en algunas zonas de Venezuela Y era un logro de la República Civil haber logrado controlar este tipo de enfermedades que ya no aparecían Ahora han repuntado, ahora son casos alarmantes y hasta las estamos exportando, doctor Sí, fíjate lo que ocurre, la erradicación fue compleja entre el año 1945 y 1962 En este hueco de 15 años, nosotros pasamos de tener un millón de enfermos por año Un país indiable, un país cercano a África y cultural en aquel entonces Pasamos a tener menos de 4.000 enfermos Una caída pero violenta que dejó prácticamente en cero Y ese control que costó tanto, se mantuvo con altibajos pequeños Por ejemplo, pasar de 6.000 casos a 7.000 El escándalo más grande que yo recuerdo fue que tuvimos un repunte en el año 1970 Que fueron 19.000 casos, o sea, era una cosa perfectamente gobernable Ahora, que el año 2008 para acá, viene ocurriendo un fenómeno que se viene duplicando El número de casos de malaria por año en Venezuela Entonces cuando la cosa no estaba tan grande, hablemos del 2008 Que hubo alrededor de unos 60.000, 70.000 enfermos Había cierta gobernabilidad Pero de allí nos fuimos a 120.000, 140.000, 200.000 Que hubo un poco más de 200.000 en el año 2016 Y el año pasado cerramos con cifras casi cercanas a 450.000 enfermos Ya eso es un desastre Y lo que se espera para este año 2018 Que fue lo que justamente motivó la rueda de prensa de la OMS de ayer Es que vamos a colocarnos ya por encima de quien el confín enfermo Esto es una cifra realmente catastrófica, alarmante Y lo que nos ha ganado por esta calificación nueva que nos dio la OMS de ayer Que somos el primer país problema del mundo en materia de malaria Ahora, doctor, la pregunta que le voy a hacer pudiera sonar ingenua o hasta ridícula ¿Cuál es la razón por la que ese control, esa gobernabilidad de 2.000, 3.000 casos Haya aumentado a casi o más de medio millón de casos Y nos haya dado ese honroso lugar en el mundo? Primero, una pérdida en la capacidad de aplicación de los programas de salud pública Que están escritos, aquí lo hizo el doctor Gabaldón en el año 1942-43 Eso se respetó religiosamente durante ese periodo que tuvimos la batalla Por contra la malaria Eso desapareció Incluso el último gesto que hubo de desaparición Fue que los nuevos directores de maravillología Que este régimen de esta época Mandaron el cuadro, el doctor Gabaldón Todo rojo, un cuadro que había la entrada del instituto a su casa Lo mandaron con una cañoneta todo vieja O sea, ahí cerró un capítulo Y por supuesto se analizó la campaña de control de malaria Y aparte de eso Comenzamos a tener problemas de falta de insecticidas Falta de rociamiento para matar los zancudos Falta de medicamentos para tratar a los enfermos Y una concentración muy grande de población minera Esta se llama ahora el árbitro minero Que son una cantidad de personas que están vagando todo el día De rancho en rancho buscando oro Y que establecieron allí una zona endémica tan grande Que la zona minera nuestra Esa famosa como el delitos y fonte Eso es el 90% de todos estos enfermos de malaria Que están allí concentrados Doctor Orihuela Si tuviéramos que tomar una medida Si hacemos el ejercicio prácticamente fantasioso De que hoy Nicolás Maduro para la oreja Y escucha al doctor Orihuela Que le va a decir Mira, lo que tenemos que hacer Para tener una campaña agresiva De disminución Y volver a erradicar esto ¿Qué es lo que tendríamos que hacer de inmediato? Bueno, primero lo que tú comenzaste Primero hay que rescatar Para esa zona endémica de malaria A la República Porque parte de este desastre Tiene que ver con la mano militar Que está metida en todo lo que se llama Ahora el árbitro minero Que no es más que una robadera Es contrabando De cuantas cosas se le ocurre a uno Están en medicamentos cambiados Por patitas de oro Eso es un desastre anarquizado Primero rescatar eso Y entregárselo a los médicos sanitaristas Que sí saben cómo hacer estos programas Primero Segundo, garantizar tener La capacidad para usar insecticidas adecuadamente Y para tratar a los enfermos adecuadamente Eso es que Bueno, una inversión de dinero Y medicamentos a la mano Eso tampoco se tiene Y tercero Lograr que volvamos a una asociación de civiles Donde tú puedas meter Las organizaciones que pusieron ayer en el Estado de Bolívar Y meter también a gobernadores Alcaldes La sociedad civil Empresas Porque esto es una callapa Que necesitamos darle entre todos Mientras sea una cuestión exclusivamente Casi secreto militar Por esa robadera que hay allí No abrazo a usted Finalmente, doctor Hay un tema que tiene que ver Con los boletines Que están emitiendo Nuestros países vecinos Es decir, Colombia y Brasil Que están recibiendo una migración Más que una migración Un grupo de desplazados Venezolanos Que no están emigrando Que están huyendo de la situación En nuestro país Pero con ellos Se llevan parte De estas enfermedades Y eso nos ha dado Incluso la calificación De que ahora están siendo Aislados Los ciudadanos Venezolanos ¿Qué evaluación tiene usted? ¿Qué números ha podido recaudar Con relación a eso? Lo primero con esto Es que nos están tratando Como paria Porque tenemos Llevamos además De la presencia física Mediante la crisis Uy, como usted ya ha dicho Enfermedades Y hay justamente Registrado casos De malaria Casos de sarampión Casos de disteria Que se están dando En el veterinario Ocurrió en Colombia Ocurrió en Brasil Ocurrió en Surinam Ocurrió en Guyana Hay riesgo en Trinidad Y en Panamá Por supuesto Nosotros en esa condición De paria De lo que estamos Transmitiendo riesgos Y enfermedades Eso fue lo que motivó A la OMS A dar esta declaración De ayer Porque es una presión También de los países Vecinos Oye, veamos a ver Cómo paramos esto Porque esto es un verdadero Desastre Lo que está diciendo Esto claramente Es que al régimen No le interesa Ni siquiera Recuperar un poco Lo que se ve Prestigio como nación Ante estos países Eso es sumamente grave Porque cuando empiezan A aparecer esos enfermos Y como no hay Control de la migración Tú puedes tener Un enfermo En cualquier lado Y si el hombre Logra llegar más allá A bajar Y llevarlo como riesgo Más allá Entonces ya no será Colombia Será Ecuador Será Perú Yo creo que Por eso es que la alarma Que hay hoy En la OMS Es giganteca Frente de este problema En Venezuela Doctor Que se está duplicando Y si ya eso se dice Y si ya eso se dice a ti Normal que estamos Doctor Un millón de gracias Como siempre es un gusto Conversar con usted Y le volveremos a consultar Porque estos temas Son de altísimo interés Para los venezolanos Gracias doctor Siempre a tu orden Hasta luego El doctor Rafael Orihuela TV TV Siguen dando de que hablar En todo el mundo Ya venimos ¡Gracias!